Son tan lindos los momentos que yo paso junto a ti Cada día que pasa me enamoro más de ti Ya te diste cuenta que conmigo eres feliz Ya te diste cuenta que eres todo para mí Quisiera poder tenerte por siempre a mi lado Juntos los dos y ya no separarnos Solo tienes que decirme que sí Sabes que te amo, que te quiero, que te adoro, que tú eres mi todo Eres mi vida, eres mi cielo, eres mi tesoro La dueña de mi corazón Nomás te veo y me siento embrujado Estoy loco por ti, mi amor Son tan lindos los momentos que yo paso junto a ti Cada día que pasa me enamoro más de ti Ya te diste cuenta que conmigo eres feliz Ya te diste cuenta que eres todo para mí Quisiera poder tenerte por siempre a mi lado Juntos los dos y ya no separarnos Solo tienes que decirme que sí Sabes que te amo, que te quiero, que te adoro, que tú eres mi todo Tú eres mi vida, eres mi cielo, eres mi tesoro La dueña de mi corazón Nomás te veo y te siento embrujado Estoy loco por ti, mi amor Ay, bárbaro Ay, bárbaro Ay, bárbaro Gracias por ver el video